Esto es parte del maquillaje más bonito que tengo en toda mi colección Estoy pensando con este que estoy segura que lo vas a amar porque es un hidratante Y vean qué bonita presentación ¡Ay no era este! Ustedes y yo vamos a hacer como que no vimos nada de eso y vamos a continuar Este es el que les digo, vean qué divino está, o sea, hermosísimo el empaque Y vean el producto, o sea, vean qué belleza, es de esos mágicos que se adapta a tu pH Pero vean esa flor adentro Me encanta traer uno de estos así en la cartera para estar hidratándome los labios Y no solamente me hidrata, sino que también me da un colorcito Otro de los empaques más bonitos que tengo es este Y esto es un rubor, vean qué cosa más divina Es un rubor en polvo Me preguntará si funciona, claro que sí funciona Y por cierto, es un tono bastante, bastante bonito A pesar de que bien claro, queda súper lindo Y la pigmentación, o sea, mira, de una vez queda hermoso Continuamos con este, que vean qué hermosísimo está Dime si tienes alguna idea de lo que es Vean, por dentro esto lo que es, es una máscara de pestañas Y no solamente una máscara de pestañas, sino que una mini máscara de pestañas Porque el cepillo está súper chiquitito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!